Namaskaram para todos ustedes, donde quiera que estén. Bueno, ahora mismo, como pueden ver, el paisaje aquí está pintado de muchos colores. Por muy espectacular que siga siendo la naturaleza, los seres humanos tienen problemas, no estoy hablando de su elección. La situación del virus continúa y en las regiones del mundo donde pensamos, o la gente pensaba que se había pasado, ha vuelto con toda su fuerza. En el Reino Unido, en Francia, Bélgica, Alemania, Suiza y muchos otros países, se han declarado cierres de un mes, cierres totales, debido a que la gente se ha resistido a estos cierres. Soldados armados en silencio han entrado para hacer cumplir este cierre. Cuando llevas el ejército a tus propios pueblos y ciudades, significa que la situación es seria. Así que, en Estados Unidos, las cosas no son mejores en las últimas 24 horas. casi mil trescientas muertes. Bueno, veo que todos ustedes están enmascarados. Y es maravilloso, incluso los niños que los trajeron enmascarados. ¡Maravilloso! Pero hay una parte de Estados Unidos que cree que todo esto es un engaño. Más de un millón de personas muertas y sigue siendo un engaño. Bueno, esta ha sido la pesadilla de la humanidad siempre, que la gente puede imaginar o creer lo que quiera, sin importar la realidad. Bueno, definitivamente, hay otro segmento de la población que reacciona de forma exagerada. Ante todo, hay otro segmento que la descuida completamente. Para que la gente tenga una respuesta equilibrada, necesitamos construir poblaciones que sean un poco más conscientes y capaces de responder conscientemente a los desafíos que se nos presentan. Algunos reaccionan salvajemente, con pánico, otros con demasiada broboconería. No les importa. Bueno, si hay algún malentendido, espero que esto ayude a aclarar esto. Las naciones se encerraron no porque creamos que se puede detener el virus. entramos en los cierres para asegurarnos de que las instalaciones médicas no se vean desbordadas. De repente, en una ciudad, un millón de personas se enferman. Luego morirán porque falta de atención médica. queríamos que se enfermaran lentamente en cuotas para que todo el mundo pudiera ser atendido y pudiéramos reducir la tasa de mortalidad. Lo que hasta cierto punto hemos logrado en muchos países, pero las aberraciones están ahí. Cuando algo es una situación global, desafortunadamente las aberraciones estarán ahí. Y estas aberraciones se deben en gran parte a la reacción de pánico o a demasiadas bravuconadas. El comportamiento compulsivo se está ocultando bajo algún tipo de confianza y coraje. Cuando está en su apogeo, alguien muy orgulloso sale a la calle y dice, «Necesito un corte de pelo». Bueno, sabía que no puedes manejar tu cabeza, pero incluso tu pelo. ¿No puedes manejar tu pelo? Sabía que la cabeza es algo complejo. Ya sabes, es bastante compleja. Tienes problemas para manejarla. es comprensible, pero no puedes tener tu cabello por unos meses. Eso es una tragedia. La gente habla de la libertad, de que tengo libertad. Sí, la tienes. ¿Quién dijo que tú y yo no somos libres para morir? Somos libres de morir. Pero el problema es que hay otros que quieren vivir. Si todos quisieran morir, no habría problema. Pero hay un montón de gente que quiere vivir. Así que el comportamiento responsable se convierte en el elemento de éxito en una situación como esta. donde quiera que vaya, la gente me pregunta, Sadhguru, ¿cómo lidiar con una situación tan terrible, una situación tan difícil? Bueno, has olvidado cómo ha sido la vida de cada generación hasta ahora. Si no sabes o si no puedes mirar atrás muy lejos, solo mira las dos o tres últimas generaciones el siglo XX, por lo que la gente ha pasado. A principios del siglo XX hubo hambrunas en grandes partes del mundo. La Primera Guerra Mundial, la gripe española, la depresión, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tuviste la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, Amor, muchas cosas. No te enfrentas a nada de eso. Esto es algo suave. Esta pandemia es algo suave, pero nos hemos vuelto tan frágiles en nuestras mentes que no podemos manejarla. Quiero que lo entiendan. Quiero que mires atrás y veas cuál es la experiencia de la gente donde sus ciudades enteras fueron aplastadas en la Segunda Guerra Mundial y volvieron a construirlas en un plazo de 15 o 20 años. Hola. Una parte significativa de la población murió. No hubo nadie que no perdiera a alguien que es su familia o amigo. Todos perdieron a alguien y perdieron todo lo que tenían y reconstruyeron y pusieron el mundo de nuevo sobre raíles. No tienes nada de eso. Y hay tanta tecnología por primera vez. Puedes trabajar desde casa. Puedes mantener tus amistades desde casa. Incluso puedes tener una aventura amorosa. ¿Hola? Sí. Nuevas porque tienes mucho tiempo en casa y no hay riesgo de conocerlas y meterse en problemas. Pero nos quejamos y nos quejamos como nunca antes porque en tanto en el cuerpo como en la mente un gran cemento de la población se ha vuelto muy frágil no por la vejez se han vuelto muy frágiles debido a demasiada comodidad demasiada conveniencia y sin usar su cuerpo o su cerebro pueden seguir viviendo razonablemente bien ya sabes con tanta facilidad. Es hora de entender que no importa lo que creamos nuestro carro de la manzana podría darse la vuelta. situaciones simples pueden hacer eso. Cuando todo está bien estás bien no significa nada no es por ti es por la situación. Incluso cuando las cosas están muy mal sigues estando bien esto significa que tienes algún valor como ser humano. este es el momento de demostrarlo. Afortunadamente en países como la India donde la población es de cierta densidad la tasa de recuperación se ha vuelto fenomenalmente buena. Las tasas de mortalidad han bajado significativamente y las tasas de recuperación están subiendo día a día. Eso significa que la gente está sus sistemas se están fortaleciendo poco los sistemas médicos están empezando a funcionar y ya sabes múltiples niveles más altos que lo que normalmente funcionan. Así que esto es lo que tiene que pasar en todas partes que una cosa es que el ser humano individual se haga más fuerte seguro porque si quieres vivir fuerte necesitas marcos fisiológicos y psicológicos que tengan cierta estabilidad y fuerza de lo contrario no puedes lo que sea que desees hacer. Incluso si solo quieres sentarte a meditar es muy importante que tengas un sistema fuerte de lo contrario no te dejará hacerlo. a Europa pensaban que estaban más allá de estas cosas porque son europeos pero les está llegando. Esto cada población en el mundo necesita entenderlo. Al menos el virus no es racista. quien quiera que sea negligente lo consigue sí algunas cosas buenas que estoy diciendo no discrimina el color de tu piel de todas formas te afecta si no eres consciente de ello. El nuevo epicentro de la pandemia se ha convertido en Europa una vez más. Ahí es donde se ha disparado cayó y la gente pensó que era eso. Y creo que la temporada de consumo de cerveza en ciertos países de Europa ha vuelto a poner la pandemia en plena acción una vez más. Pero no estamos satisfechos con el número de personas que mueren por la infección del virus. Queremos añadir queremos hacer nuestras propias contribuciones seres humanos digo. Así que estamos tratando de matar estamos tratando de disparar estamos tratando de acuchillar a la gente incluso estamos decapitando gente ¿de acuerdo? Pensamos que la era de la decapitación ha terminado pero la gente está decapitando. ¿Por qué quiere separar la cabeza y el cuerpo de cualquier persona? No lo puedo entender. Pero no solo han ocurrido decapitaciones decapitaciones abiertamente la gente está tuiteando y hablando ¿cómo deberíamos decapitar a alguien que no está de acuerdo con nosotros? esta solía ser la forma en que los reyes y tiranos medievales que tenían problemas con cabezas que funcionaban si alguna cabeza funciona claramente la decapitarían porque entendían que la cabeza es un problema las cabezas que funcionan son un problema porque entenderán las cosas dirán cosas que son verdaderas pero no convenientes para ti esta solía ser la práctica pero una vez más la decapitación es parte de la conversación del siglo XXI ¿quién debe ser decapitado? ¿quién no debe ser decapitado? ¿pueden creerlo? ¿a dónde vamos? ¿ah? Así que déjame leer un pequeño poema para ti no te tortures ¿de acuerdo? no estoy decapitando solo estoy hablando de ello el poema se titula decapitación ¿qué más? cuando de repente la conversación en el mundo retrocede tres, cuatro siglos así tres, cuatro siglos de trabajo civilizacional desperdiciado así que obviamente tienes que decir algo al respecto decapitación fighting fighting for gods and scriptures of another place and time fighting for gods and scriptures of another place and time their relevance you may question if only you do not value your own life their relevance you may question if only you do not value to your own life. Heads have been rolling for a long time for sensitivities that are not for life. Heads have been rolling for a long time for sensitivities that are not for life. In not making anything of value of oneself, in not making anything of value of oneself has such an advantage of being welcomed in another place that is hallowed and divine that is worth killing for. In not making anything of value of oneself has such an advantage of being welcomed in another place that is hallowed and divine that is worth killing for. Those who had nothing of much value in their heads always believed separating head from body is a solution. Those who had nothing of much value in their heads always believed separating head from body is a solution. Oh, no. En cierto modo, elimina el problema, ya sabes. Lo que creas que es un problema, pero se supone que las cabezas humanas deben llegar a soluciones, no a problemas, porque cada uno toma su propia posición. Una posición que es diversa de la vida. Una posición que puede ser ideológica. Una posición que puede ser de creencias o de fe. Una posición que puede ser sobre el cielo. Una posición que puede ser sobre la nación. Una posición que puede ser sobre el poder. Todo excepto la vida. Todo lo demás se ha vuelto valioso excepto la vida. Bueno, un corte de pelo es mejor. No me gustaba un corte de pelo. Cuando estaba… Bueno, tenía… Me dijeron que normalmente en la India, cuando un niño nace, dentro de los once meses, antes de que el niño complete un año normalmente, o a veces algunas personas elige en diferentes tiempos. Pero dentro de los dos años y medio de edad, se produce una tonsura en la cabeza. Eso significa que el pelo se quita, porque se supone que ese pelo lleva la mancha de la sangre de la madre, por lo que debe irse. Un niño no debe crecer con ese pelo. Hay otras razones que son, puedes decir, un poco científicas. No entremos en eso de todos modos. Por alguna razón, eso no se hizo por mí. Así que crecí. A los cuatro años tenía mucho pelo. Todavía esperaban llevarme a algún templo específico donde se hiciera esto. Esto nunca sucedió. Así que me creció mucho pelo. Así que no pueden llevarme a un barbero para que me corte el pelo regular porque primero debo estar tonificado. Y eso no sucedió por varias razones. Luego me pusieron en alguna escuela dirigida por algunos misioneros, misioneros cristianos. Y dijeron probablemente… No sé lo que dijeron, pero pensaron que me veía muy incivilizado con un cabello tan grande. Así que quieren cortarme el pelo. Así que no fui a la escuela durante meses porque no quiero que me corten el pelo. Pero por las tardes te dan galletas y leche. No sé qué leche era. De todas formas, después de eso normalmente los niños se duermen. Un día cuando me dormí, me cortaron el pelo. Así que nunca me gustó el corte de pelo, ya sabes. Así que… Pero reconozco que el corte de pelo es mejor que la decapitación. ¿Hola? Incluso eso no es necesario si me preguntas. Pero está bien. Si quieres cortarte el pelo. Está bien. La cabeza… La cabeza está ahí para llegar a un acuerdo. A la cabeza humana le ha llevado millones de años de evolución llegar a este punto. Nadie debería ver nunca que la cabeza de alguien tiene un problema porque puedes darle la vuelta a la cabeza. Si giras la cabeza, es una solución. Si todos los problemas humanos también se fabrican aquí… Todas las soluciones también se fabrican aquí. Hacer a la humanidad de tal manera que las cabezas humanas generen soluciones, no problemas, tiene que suceder. Ese trabajo no lo hacemos porque necesita mucho trabajo. Necesitamos hacer algo para ver que cada cabeza humana es una fuente de algún tipo de solución para algo o para otro. Eso es lo que se supone que es la cabeza. Pero ahora genera problemas o la cabeza de alguien no está de acuerdo contigo. La cabeza de alguien se niega a creer lo que tú crees. La cabeza de alguien se rehúsa a adherirse a lo que crees que es sagrado. Así que quita la cabeza. Bueno… Ha habido muchas esperanzas de cómo evolucionará el siglo XXI. El 2020 definitivamente no está mostrando esas señales ni escondiéndolas porque una cosa es que la gente… No se han quitado muchas cabezas, pero la gente está hablando de ello. Una decapitación ocurre. Otros están hablando de ello como si fuera una solución. Es una perspectiva terrible que incluso se pueda pensar que quitarle la cabeza a alguien puede ser una especie de solución a las condiciones en las que vivimos ahora mismo. Bueno… Algunos están quitando sus propias cabezas. Me dicen que el índice de suicidios ha aumentado en todo el mundo porque no todos lo están haciendo debido a la angustia económica, como algunas personas quisieran pintarlo. No es cierto. Porque eso no está sucediendo en esa clase de sociedad que está al borde de la inanición. No está sucediendo allí. Está sucediendo en razonablemente adineradas porque no pueden cortarse el pelo. O no pudieron salir y hacer lo que querían hacer. No pudieron tener su fiesta de cumpleaños con sus amigos. Por cosas como esa, la gente se está quitando la cabeza. Tal vez no decapitando, pero de alguna manera terminando con la vida. Esto… Esto es lo más importante que tiene que pasar. Que… Desde… Esta idea de disfrutar de la vida, a ser alegre, esto tiene que pasar en el mundo. Aquellos que tienen estas filosofías de disfrutaremos de la vida… Ellos y las condiciones a su alrededor cambian y esas cosas que creen que disfrutan no suceden. No suceden. Llegarán a un lugar dentro de sí mismos donde no vale la pena vivir. Pero si eres alegre por tu propia naturaleza… Bueno, todo lo disfrutarás. Si estás encerrado en casa, disfrutarás. Si vas a la oficina, disfrutarás. Si consigues un trabajo, disfrutarás. Si te despiden, lo disfrutarás. ¿Hola? Sí. Porque eres alegre. En lugar de ser alegre, la gente tiene una filosofía de disfrute. Esta es una pregunta que me viene todo el tiempo. Ah, Sadhguru, acabas de ir a este motociclismo… ¿Cómo llamarlo? Exploración, expedición, tour… Como quieras llamarlo… O un paseo… ¿Lo… ¿Lo disfrutaste? ¿Ves? No disfruto nada. Solo estoy alegre. Así que todo es agradable. Incluso el dolor es agradable. Conducir una motocicleta durante 12 o 14 horas al día es doloroso, ¿de acuerdo? Sí, lo es. Aquellos de ustedes que solo han oído el sonido BOM, deben saber que hay mucho dolor. Sí, en todos los lugares equivocados. Normalmente usas esas palabras para otras personas. Alguien es un dolor en lo que sea. Así que… Mucho dolor y especialmente porque ahora debido a esta pandemia, todo el equipo eligió no comer en ningún lugar, ni restaurantes, ni nada. Solo nos arreglamos con lo que hay. Bueno, nuestros equipos producen comida razonablemente buena, al menos una al día. Una comida al día, pero el resto del tiempo estamos teniendo mordidas de esto y aquello y manejándonos. Pero, si estás contento, todo está bien. Pero, si estás en un modo de disfrute, si lo que tienes es una fórmula para el disfrute, si esa fórmula no funciona, eres miserable. Ahora mismo, esta pandemia… Todos ustedes están vivos, puedo ver, aunque se ven sin expresión en su cara. Eso es porque están enmascarados, ¿de acuerdo? Vale, está bien. Están vivos. Es una razón suficiente para estar alegres, creo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Es esa una razón suficiente para estar alegre? Pero, Sadhguru, ¿conoces mis problemas? Sí, hay un estado sin problemas. ¿Quieres llegar allí? Porque si no lees las señales de la vida correctamente, llegarás allí. Todo el mundo llega allí. Pero no es una carrera en la que tengas que llegar antes de que los demás. ¿Hola? Aquellos de ustedes que creen que están en una carrera con la vida. Ahora la pandemia los ha ralentizado. No te ha quitado la vida, solo te ha ralentizado y lo estás sufriendo. ¿Por qué? Porque estás en una carrera. Si crees que la vida es una carrera, debes llegar a la meta antes que los demás. ¿No es así? ¿Hola? ¿Es eso lo que quieres hacer? Te pregunto. ¿Es eso lo que deseas hacer? ¿Quieres llegar antes que los demás? Entonces, debes leer los signos de la vida dentro de ti y a tu alrededor. Solo se necesita no una filosofía, no una ideología, no algún poder natural. Solo un poco de atención a la vida, no a otras cosas que has inventado en tu cabeza. Esto sucedió un día. Mira, esto es en Italia. ¿Hay italianos aquí? Sí, sí, de acuerdo. Solo uno podemos bromear sobre él. Un italiano, sabes, los italianos están muy orgullosos de los automóviles que fabrican. Bueno, recientemente ves que una compañía india estaba a punto de hacerse cargo de la Ducati. Y todo, tal vez si no la población entera, todo el gobierno se defendió e hizo todo lo que no debía hacer en una situación de libre mercado. Y se quedó con su Ducati, está bien, también me gusta la Ducati, eso no es un problema. Cuando me invitaron a conducir en una cabalgata de Ferrari, encontré algo absolutamente único que nunca sucedería en ningún otro lugar del mundo. Es, cuando conduces un Ferrari, este fue un grupo de Ferraris, como si fuéramos unos 108 Ferraris. Me dieron un coche de fábrica, otros tenían cosas mucho más elegantes. Y si dos, tres Ferraris conducen en la calle, todo el público se parará en el lado de la calle y aplaudirá. Están tan orgullosos de sus coches. Pensé que esto era bonito. Sabes, en cualquier calle si vas, en el momento en que ven a venir a los Ferraris, ya sabes, retumban y vienen. La gente se para a ambos lados de la calle y aplaude. Me pareció, esto es genial. Están tan orgullosos de su ingeniería y su producto. Así que un hombre italiano, conduciendo su Ferrari, es muy difícil conducir ese coche despacio. Así que a cierta velocidad llegó. Había dos monjes franciscanos, también italianos. Y tenían un cartel. El final está cerca. Este tipo de Ferrari vino, los miró, sacó la cabeza del Ferrari y les gritó, ¡Locos religiosos! ¡Vayan y cuélguense! Y luego pasó por la esquina. Entonces escucharon chirridos de neumáticos y un gran choque. Entonces uno de los monjes le dijo al otro, ¡Quizás debamos cambiar el cartel! ¡Ah, el puente está afuera! Es muy importante que leas los signos correctamente. Hay señales dentro de ti y a tu alrededor. Poca atención. No toma ningún poder sobrenatural. Solo poca atención. Si no estás demasiado lleno de ti mismo, puedes ver estas cosas muy claramente. Si estás demasiado lleno de ti mismo, no lo verás. Así que, como si lo que el virus está haciendo no fuera suficiente, los seres humanos están tratando de ayudar al virus. Mediante asesinatos y suicidios, detengamos esto. Demostrémosle al menos que, al menos la naturaleza cree. Incluso si usted no cree, al menos la naturaleza cree. Que tú eres el producto más evolucionado de los millones de años de trabajo de la naturaleza en este planeta. ¿Hola? La naturaleza cree eso, ¿verdad? ¿Hola? ¿No? En lo que respecta a la Madre Tierra, ella cree que eres su mejor producto. Si la gente te ve, deben aplaudir como aplauden a los Ferraris. ¿Hola? ¿Hola? Aunque no seas tan rápido, ¿de acuerdo? Pero, eres el mejor producto de los miles de millones de años de trabajo de este planeta. ¿Sí o no? Si no lo exhibes, que eres el mejor producto. Ah, cierta calidad debe estar ahí. Es muy importante. Las otras criaturas están bien, en realidad, comparadas con nosotros. Aunque sus posibilidades son limitadas. Dentro de esas limitaciones, lo están haciendo bien. Pero, no solo estamos arruinando nuestras vidas, sino que estamos arruinando seriamente sus vidas. ¿Hasta qué punto es increíble cuando miras las cifras y estadísticas? Es realmente increíble. Por ejemplo, cuando los europeos llegaron por primera vez a América del Norte. Se dice que solo una especie de pájaros, me refiero a las palomas mensajeras, se suponía que eran aproximadamente 5.000 millones. Pero, dicen que cuando la gente vino, cuando los españoles desembarcaron aquí, cuando vieron la migración de norte a sur que estas aves tomarían, dicen, sería una milla de ancho y pasaría todo el día como una nube, todo el día. Así de grandes. Eran las bandadas. Pero a medida que los bosques fueron talados, sus lugares de anidación desaparecieron, entonces la gente comenzó a dispararles y atraparlos en millones. Un solo hombre. ¿Hay gente de Michigan? Un solo hombre de Michigan puso 5 millones de aves en el mercado en un año o más o menos. Un hombre. No eres ese hombre. Estás enmascarado, así que estoy asustado. Hoy en día no sabemos quién es el ladrón de bancos, ya sabes. Los clientes también parecen ladrones de bancos. Los empleados también se parecen a los ladrones de bancos. Este es un buen momento, ¿sabes? Si eres el señor Dillinger, este es un buen momento. Entonces digo que para 1914, la última de estas palomas murió. Están extintas ahora mismo. Tal especie no existe. Digo que en cuestión de tres, tres siglos, acabamos con 5 mil millones de la población de una especie. Todas las otras más pequeñas, lo que hemos hecho, ni siquiera lo sabemos. Una vez cada 17 años, la cigarra sale. La última vez que salió, aterricé en... Aterricé en Nashville y estoy conduciendo. Entonces veo en esta autopista que están pegadas a la carretera. Millones y millones, millas, pensé, ¿qué estamos haciendo? Llevaban 17 años y ahora salieron. Ahora han salido después de 17 años. No entendieron cuántos coches nuevos compraste. En 17 años, el volumen de tráfico que ha subido no se dieron cuenta y salieron a la carretera y fueron estrelladas en millones. Después de todo, salen una vez cada 17 años, durante unos pocos días. Ah, podríamos evitar el tráfico durante el día en esa autopista en específico. ¿Hola? ¿Tres días? ¿Hola? ¿Está bien? Digo que necesitamos ser un poco más sensibles a la vida. Entonces, este tipo de pandemias y esas cosas, sabremos cómo lidiar con ellas. Porque todo lo que se necesita es una pequeña respuesta consciente. Eso es todo. Es solo el problema iniciado por los seres humanos. Es difícil de tratar porque te atraparán, sin importar lo que pase. Para esto tienes que hacer cosas más crueles que las que ellos están haciendo. Si matan a uno, tienes que matar a diez. Así es como se está manejando el mundo ahora mismo. Pero, volverse sensible, volverse sensible a la vida es lo más importante que tiene que pasar en la vida individual y en la vida de la generación. Que seamos sensibles a la generación, que seamos sensibles a la generación, no sensibles a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras filosofías, nuestras ideologías, nuestros egos. No. Tenemos que ser sensibles a la vida. Porque el valor más alto aquí es la vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hola. Todos los hombres y mujeres enmascarados están... Están de acuerdo, el más alto, porque no sé con qué intención vienen. Cuando la gente venía enmascarada, siempre sacaban una pistola. Eso al menos ha cambiado, ¿ves? La gente enmascarada ya no lleva una narma. Gran cosa. Has hecho una gran cosa en el mundo. Estás enmascarado, pero no llevas un arma. No planeas matar, no planeas robar. Esto es una mejora. Traer una cierta cantidad de sensibilidad a la vida es muy importante. No a nuestras ideas, no a nuestras comodidades, no a nuestros egos, no a nuestros sistemas de creencias, sino a la vida. Porque ese es el único valor. Todo lo demás es secundario. Solo porque estás vivo, todo lo demás importa. Si olvidas eso, perderemos esto. Si hay preguntas, por favor. Esta pregunta es de Greg, en Seattle. ¿Estás en contra de los intoxicantes y esas cosas, pero Oregon acaba de despenalizar pequeñas cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas y hongos psicodélicos? La gente dice que los hongos pueden ser usados para tratar la depresión, la ansiedad y tales problemas. ¿Sigues estando en contra de los intoxicantes si es por una buena causa como esta? Oh, ¿alguna vez dije que estoy en contra de los intoxicantes? Estoy a favor de la intoxicación. Sí. Mírame a los ojos, siempre estoy intoxicado. Pero ellos no están en contra de las pequeñas cantidades. Yo estoy en contra de las pequeñas cantidades. Yo creo que debes llevar una fábrica de intoxicación contigo, donde quiera que vayas. No deberían ser capaces de encontrarlo en sus bolsillos. Eso es todo lo que dije, porque... ¿Cuánto puedes llevar en el bolsillo? Mira, puede haber... Bien, aquí hay un árbol de los deseos. En esta cultura hay algo llamado el árbol de los deseos. Puedes ir al árbol y pedir lo que quieras y siempre se te darán las cantidades que quieras. En la India hay más imágenes de esto. Está el kamadenu, que significa que hay una vaca que hará una cantidad interminable de leche y alimento para la gente y la riqueza. Está Akshya Patra, que significa que hay un recipiente en el que se puede servir a 10.000 personas, una cantidad infinita de alimentos, pero aún así habría comida en él. Nunca se vacía. Todas estas imágenes se deben a que quieres una fuente interminable de todo lo que es bueno en tu vida. Para eso quieres una fuente interminable. ¿Hola? ¿No es esta la aspiración? Un deseo, un árbol de los deseos, una varita mágica, un kamadenu, un Akshya Patria, lo que significa es que quieres una fuente inagotable de lo que crees que es bueno. Bueno, ahora mismo tú crees que los intoxicantes son algo bueno. Verás, tengo una fuente inagotable. Te la ofrezco, pero quieres llevarlo en tu bolsillo en pequeñas cantidades. Estoy en contra de eso. Sí, no he dicho que esté en contra de la intoxicación, porque si quieres mantener un nivel muy alto de conciencia intensa e involucramiento con la vida, sin intoxicación no puedes hacerlo. Pero, ¿quieres una intoxicación que te inhabilite? ¿O quieres una intoxicación que te habilite? Esa es una pregunta. Debes responder esa pregunta para mí. ¿Crees en la incapacidad o en la habilitación de sí mismo? Eso debe ser respondido, ¿de acuerdo? Si crees en habilitarse, te enseñaré otras formas de intoxicarse. Bueno, alguien allí dice, Sadguru, he estado haciendo Shambhavi, pero nunca me he intoxicado. Hay ciertos aspectos de la vida. Es decir, una cierta dimensión de la vida se abre a ti solo cuando prestas cierto nivel de atención y haces lo que es necesario. Una fuente interminable de lo que crees que es bueno te sucederá si quieres, si crees que la alegría es algo bueno. Bueno, ¿dónde crees que está la fuente inagotable? ¿En la comida que comes? ¿En la cerveza que bebes? ¿En cualquier otra cosa que hagas en tu vida? ¿Fue inagotable? La fuente inagotable solo puede ocurrir desde el interior, ¿no es así? ¿Acerca de hacer todas estas cosas legales? Bueno, hay personas y fuerzas que se beneficiarán a gran medida de esto. Están involucradas en este proceso. Y es... Podría ser... Controvertido, Pero es cierto que mucha gente está dispuesta. Conozco a mucha gente que ha sido... Jóvenes que me han sido traídos por sus padres solo cuando fueron amenazados con la cárcel. Fueron a rehabilitación. De lo contrario, no irían. Cuando la opción es la prisión o la rehabilitación, rehabilitación, escogen la rehabilitación en lugar de la prisión. Bueno, no está en mi conciencia tener a un ser humano encerrado por cualquier cosa, pero al mismo tiempo, declarar legales esos químicos que incapacitan a los seres humanos, eso en sí mismo es un crimen si me preguntas. Si no entiendes lo que digo, debes mirar atrás. En este momento, todo el mundo está mirando a China o el ascenso de China con gran interés y temor, dependiendo de quién seas. Pero... a principios del siglo XX, dicen casi el 70% de la población china era adicta al opio, lo cual es alentado por varias fuerzas. por si no lo saben, los británicos libraron tres guerras del opio con China, queriendo tener los derechos de distribución del opio. Conozco a muchas familias en la India que fueron utilizadas como rutas comerciales desde el Afganistán y el Pakistán, donde se cultivaba hasta China. Los hombres de negocios indios tomaron esto y muchas familias se volvieron súper ricas, y aún así son muy ricas. Casi el 70% de los adictos al opio, la pobreza extrema llegó a esa nación y a esa cultura. Bueno, se necesito matar unos pocos millones de personas y una revolución violenta para arreglar eso. Desaprobar nada ni aprobar nada, pero es un hecho. Cuando una población se hunde en las adicciones, entonces perderá todo el valor de lo que hacen. En este país, cuatro o cinco generaciones de personas han trabajado sus vidas para construir esta nación a lo que es hoy. Ahora, no tienes que hacer mucho. Si lo haces, será bueno para el mundo. Pero por lo demás, al menos puedes sentarte y disfrutar de lo que está, lo que esta generación de personas ha trabajado. Ahora, quieres deshabilitarte a ti mismo. Piensas que es tu derecho deshacerte usando químicos que te intoxicarán. Y hay pruebas sustanciales que demuestran que eso incapacita tu proceso mental. No hay duda de esto. No importa porque los investigadores pueden ser financiados por cualquiera y pueden inventar lo que quieran. No importa quién dice qué. El intoxicarse químicamente, incluyendo el alcohol, digo, de alguna manera te incapacita. Piensas que está bien estar parcialmente discapacitado. Eso depende de ti, porque entonces puedes aparcar sin problemas. ¿Hola? Al menos en el estacionamiento tienes privilegios. Este es todo el problema. Esto es lo que, ya sabes, cuando leí este poema también, no sé si tienes esa línea. Este es el problema del mundo. La gente que no hace nada por sí misma piensa y cree que será bienvenida en otro lugar, en un lugar sagrado, sagrado en algún lugar de allá arriba. Lo mismo ocurre aquí. Bueno, una nación que fue construida desde cero con mucho dolor por todos lados y estas últimas tres o cinco generaciones de personas que trabajaron toda su vida doce, catorce horas al día sin descanso, muchos de ellos, créanme, construyeron esta nación. Bueno, puede estar de acuerdo con la forma en que se construyó o no se construyó, eso es algo político, pero no puede negar que construyeron una gran nación. ahora quieres a toda una generación de gente con intoxicación, drogada. Esto es lo más terrible que puedes hacer a las generaciones que han pasado a aquellos que trabajaron para crear lo que crearon. Si valoras eso, bueno, ya sea que lo hagan legal o ilegal, no importa, no deberías ir en esa dirección. Debes entender que estás haciendo cosas no porque como vienes y me dices, puedo usar un hongo mágico y curar la depresión porque, demonios, estás deprimido. sé que esto me traerá mucha acritud porque hay ciertas personas en el mundo que afirman que la depresión es su derecho. Verás, hay dolencias psicológicas que son de naturaleza patológica, que no es que no puedan hacer nada, hay muy poco que alguien pueda hacer sobre su condición. hay gente así, desafortunadamente están ahí, pero un gran número de ellos, debido a sus propias actitudes y sus propias respuestas al mundo que les rodea, se enferman. Salud física, manejemos la salud física. Es cierto que ahora por lo menos te das cuenta de que si comes adecuadamente o con cuidado permíteme decirlo en Estados Unidos, no adecuadamente, con cuidado. Y si haces suficiente ejercicio, caminar, correr, lo que sea, yoga, lo que sea, al menos caminas a tu oficina todos los días. Es cierto que físicamente lo que sea, a lo que muchas otras personas son susceptibles, no sucumbirás a esas cosas. Hola, ¿es cierto? Simplemente comer con sensatez, vivir con sensatez, mejora tu bienestar físico. Entonces, ¿cómo es que crees que vivir sensatamente no mejorará tu bienestar mental? ¿Cómo es que crees que es tu derecho? No es tu derecho, no es el derecho de nadie a estar enfermo, porque si estás enfermo, si te enfermas, te cuidaremos. Pero si crees que es tu derecho a estar enfermo, no, no, porque eres una carga para tu familia, para tu comunidad, para tu nación, para tu mundo, para todo lo que eres una carga, si no te paras sobre tus propios pies, dos piernas. ¿No es así? Entonces, esto va para la dolencia mental también, pero mis palabras pueden sonar muy crueles para alguien que sufre de enfermedades mentales, porque, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Si hay un problema, el problema es de entrega, no es que no haya soluciones, el problema es de entrega. Es decir, podemos entregar las herramientas para el bienestar humano a una escala tan grande. Podemos, si mucha más gente se levantara para hacerlo realidad. En este momento, solo unas pocas personas están preocupadas por ello, así que la entrega es mínima, porque la entrega no es como los productos farmacéuticos, la entrega no es como la comida. Ahora mismo, porque mencioné la comida, déjame decirte, ayer estuve en Arizona para una conferencia, la primera conferencia a la que asistí físicamente en los últimos seis meses, y todos estaban sentados para el desayuno, me pidieron que viniera a desayunar. Bueno, yo no desayuno en esos lugares, pero fui a verlos. Entonces hay un doctor que me pregunta sobre la comida. Le dije, mira, ahora mismo en esta mesa, este es un hotel de primera clase, ¿de acuerdo? El tipo de comida que tienes en esta mesa, casi todo aquí tiene al menos un mes de antigüedad. Sí, el pan fue ornado hace un mes, los animales que están comiendo fueron asesinados hace al menos un mes, todo allí, excepto la fruta, todo lo demás, o tal vez eso también tiene un mes de antigüedad, no lo sé, posiblemente. Digo que cuando comes comida como esta, generas mucha inercia en tu sistema, contrarrestar esto en sí mismo es una batalla. cuando creas tanta inercia en tu cuerpo, ¿cómo esperas que tu mente no esté un poco deprimida? ¿Cómo? Si quieres estar mentalmente en un cierto estado, cada célula de tu cuerpo debería palpitar con vida. Si todas ellas tiran hacia abajo, bueno, tu mente se deprimirá. hay muchas maneras de verlo. No se trata de ser insensible al sufrimiento de la gente, pero si piensas que la legalización de todas las drogas alucinógenas es una solución, bueno, estás en muchos sentidos escribiendo la caída, la caída, estás escribiendo la caída de tu propia cultura, nación y generación de muchas maneras, porque una vez que sea legal en Estados Unidos, la presión se acumulará en todas las otras naciones. Háganlo legal, háganlo legal. Ya te he contado cómo en la India los estudiantes universitarios me dicen, Sadhguru, ¿por qué no influyes en el gobierno para que la marihuana sea legal? Me piden que influya. Les dije, les dije, esto hace casi tres años, al menos hace dos años y medio. Les dije, ¿por qué solo la marihuana? Haremos que todo sea legal. ¿Qué es lo que ahora mismo ha hecho un estado de los Estados Unidos? Hablé de esto hace dos años y medio. Dije, hagamos que todo sea legal. Cocaína legal, LSD legal, metamorfina legal, lo que quieras. Cualquier lista que tengas, haremos que todo sea legal. Pero, ¿por qué me haces esta pregunta? ¿Por qué quieres ir a la universidad fumado? ellos dicen, ¿por qué no? Entonces, hago un proceso con ellos y luego llego al lugar donde digo, supongamos que necesitas una cirugía hoy, una importante, ya sabes, una cirugía mayor, y el cirujano viene fumado. ¿Estás dispuesto? Ellos dicen, no, no. Así que entiendes claramente que tus facultades eran rebajadas. ¿Cómo llegaste a esto de que las facultades bajas son altas? Entonces, dije, no, estoy diciendo, no fumes. De ahora en adelante, cuando fumes, solo dirás, estoy abajo. No digas, estoy en lo alto. ¿Por qué con las facultades bajas si crees que estás alto, estás loco? Cuando tus facultades están bajas, estás abajo, no estás arriba. ¿Hola? Pero cuando crees que bajar es subir, entonces es una tragedia. ¿Sí? Es una tragedia seria en la vida de uno que crees que bajar es subir, perder tus facultades es ganar vida. No. Es mejorando tus facultades que tu vida subirá. Tu experiencia de vida subirá solo si mejoras tus facultades, no si las disminuyes. Si puedes ver mejor, oír mejor, oler mejor, saborear mejor, tocar mejor, sentir mejor. La vida está en un nivel más alto. Si vas tan alto en los sentidos, entonces podemos decirte cómo ir más allá de los sentidos. Si bajas, ¿cómo llevarte a cualquier parte? Bajar es el único camino. Cuando todo el mundo sabe que estas cosas son adictivas y te quita las facultades, no, no, solo los sábados, no tengo facultades, el lunes por la mañana estoy bien. Está bien, dos días en una semana de siete días, tus facultades están caídas. Solo calcula cuántos días de tu vida estás abajo. ¿Esa es una buena manera de vivir? Estoy preguntando. Especialmente cuando no tienes ninguna actividad que, ya sabes, esta es una pregunta extraña que nunca entendí inicialmente cuando llegué a los Estados Unidos, pero luego me lo imaginé. todo el mundo me preguntaba cuando llegué por primera vez, ¿a qué te dedicas? ¿Solo haces esto? Así, pero ¿a qué te dedicas? Yo dije, solo vivo, no hago nada para ganarme la vida. Ah, pero tienes que pagar las facturas. ¿Cuántas facturas generas es tu elección? No es así. ¿Hola? No hay un número estándar de facturas que tengas que generar. ¿Cuántas? ¿Cuántas facturas generas? Es tu elección. Y para pagar eso, algo que tienes que hacer. Bueno, incluso, hace poco, alguien me preguntó, bueno, tú no tienes cuentas que pagar. Digo, maldita sea, tengo más facturas que pagar que nadie. Tengo unas cuantas miles de personas a tiempo completo conmigo. Tengo más facturas que pagar. Ya sabes, estoy pagando las cuotas escolares de unos pocos miles de niños. Estoy cuidando la comida de miles de personas cada día. Así que tengo más cuentas que pagar. Es solo que piensas que generar facturas y pagar facturas es la vida porque te has convertido en un esclavo del proceso económico. El proceso económico exige que se compre algo. Hoy, de lo contrario, ¿cómo va a subir a la economía? Hola. Ahora, lentamente están trabajando en tu mente. Tienen algunos algoritmos donde saben exactamente qué olor te atormenta, qué tipo de sonido te atormenta, qué tipo de sitios te atormentan y te empujarán a eso. Si quieres llamar a tu marido, aparece este vestido en particular que fuiste a ver a la tienda y lo olvidaste, pero aparece y dice, es este descuento del 25%. Te olvidas de tu marido y vas por ese vestido. Digo que te están siguiendo. Hola. Te están siguiendo hasta el punto que poco a poco saben más de ti que tú misma. Sí. Y esto es peligroso. para siempre, ya sabes, porque esta nación se formó por el acuerdo del pueblo de que nos uniremos como nación, pero nuestra libertad, el gobierno no debe tocar hasta tal punto que incluso tienes una segunda enmienda. Eso significa que si el gobierno se comporta mal, puedes tomar las armas contra el gobierno. Ninguna nación en el mundo tiene este derecho. Ningún ciudadano en el mundo así que la libertad era más importante que la nacionalidad. La libertad era más importante que muchas, muchas cosas que otras personas valoran. Ahora, ¿qué te pasó? ¿Los algoritmos de alguien deciden lo que comes? lo que te pones, cualquier tontería que hagas, todo, te están llevando lentamente allí. es solo cuestión de tiempo antes de que vayas y te implanten un chip donde solo te dirán cuánta proteína necesitas hoy. Bien, pide esto ahora. porque de todos modos, tus preocupaciones se han convertido en eso. Así que naturalmente, cuando te comportas como una máquina, lo mejor es que sea controlada por alguien. Un ser humano tiene que ser consciente. Solo entonces es humano. Si te comportas como una máquina, serás controlado naturalmente. Así que drogar a la gente legal o ilegalmente, no importa de qué manera lo hagas. Legal y legal es solo un asunto social. Drogando a la gente de una manera u otra, ahora mismo hemos llegado a un lugar. Si quieres ser saludable, necesitas químicos. ¿Quieres ser pacífico? Necesitas químicos. ¿Quieres ser alegre? Necesitas químicos. ¿Quieres ser extasiado? Necesitas químicos. Para todo necesitas químicos. Así que, en esa condición, esto parece estar bien. No hablo solo en contra de esas drogas alucinógenas. Incluso, digo que los farmacéuticos no deberían estar a la escala en la que están. Están a la escala en la que están porque la gente está viviendo mal. Porque una persona individual o una sociedad o una nación busca la riqueza. Principalmente para esto, inicialmente, solo piensan en la lección de alimentación. Una vez que la alimentación es atendida, están buscando una lección de estilos de vida. la nación más próspera del planeta que tiene una enorme variedad de alimentos, pero eligen comer alimentos que tienen un mínimo de uno a tres meses de edad. Una enorme elección de estilos de vida, pero viven en cajas que están continuamente a la temperatura que quieran. que quieran. Ahora, el 70% de la población estadounidense toma medicamentos con receta. Ya sea que haya sido recetada o comprada en la calle, digo, para estar saludable, para estar en paz, para estar alegre, para estar feliz. Si estás usando químicos, te estás yendo por las ramas. Así que mi problema no es solo con estas drogas recreativas. Mi problema es que usas químicos incluso para cultivar alimentos. Estás usando químicos para hacer todo. Esto va a doler. No, no, estamos usando basado en plantas. Sadhguru, no sabes todas estas cosas, complejidades. Fueron las anteriores de los 60, tú vienes de los 60, tu generación solo fumaba la hoja, ahora fumamos el capullo. Bueno, quiero que entiendas que todos los químicos también vinieron solo de la Tierra. Nadie importó ningún producto químico de Marte. ¿Hola? Incluso los químicos también, los llamados químicos también vinieron solo del planeta Tierra. ¿Cierto? ¿Hola? Tal vez se procesó pero aún así desde el planeta Tierra. Así que, no importa, tal vez el nivel de daño sea menor, el nivel de impacto y los niveles de adicción pueden ser un poco menores. Ese no es el punto. Un ser humano está en su pico solo cuando todas nuestras facultades están en su mejor momento y estamos en el nivel más alto de alerta y conciencia, que es cuando un ser humano puede estar en su mejor momento. Si quieres discutir eso, que te vaya bien. Mi preocupación es no derribar a Estados Unidos. porque si todos los estadounidenses caen, Estados Unidos caerá. No lo hagas porque generaciones de personas trabajaron para que esto suceda. No lo destruyas tan pronto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!